A continuación en este vídeo... Me han matado peces cogele... ¡No! Aguanta, aguanta tío ¡Ay, Faer, te necesito! Cámbiate, cámbiate, cámbiate Cámbiate rápido es que no sé ¡Daleee! ¡Jajaja! ¡Vamo niño! ¡No! ¡No tío justo! ¡Me lo han quitado tío! ¡Sí! ¡Ahora ha os ido! ¡Vámonos niño! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos peces! ¡Hay que reventar el helicóptero! ¡No lo veo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Vale, vale, vale! De todas formas... ¡Vale! ¡Que se cae rápido, eh! ¡Cae rápido! ¡Hostia, que sí se está cayendo rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ves el sumo negro, no? ¿Ves el sumo negro, no, Faer? ¡Venga! ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? ¡Ha muerto ya, eh! ¡Tú, pero que no ha explotado! ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Vamos a por D! ¡Que está aquí al lado! ¡A ver si podéis darle los dos de la metraladora! ¿Lo ves a D? ¡A D! ¡Ah, sí, ostras! ¡Para no verlo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Si te pones así de frente, le damos los dos, yo creo! ¡Ya! ¡Pero es que el tío este, yo creo que no está apuntando a D! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Está negro, eh! ¿Lo ves bien? ¡Sí, sí! ¡Ahora lo veo bien! ¡Ahora lo veo mejor! ¡Y ahora lo veo de puta madre! ¡Vale, perfecto! ¡Eh! ¿Tú crees que habrá alguna azotea donde estén campeando? ¡Sí, siempre hay una! ¡Es la de la izquierda, no! ¡Esta, esta, esta! ¡La que nos estamos acercando! ¡Vale, voy a darle un poco de prioridad al tío este para que no se canse porque nos viene bien que haya varios de la metraladora! ¡Es más! ¡Venle dando prioridad como tú dices que yo voy a reparar el coche! ¡Vale, perfecto! ¡Uy! ¡Mira ahí delante, tío! ¡Cárgatelo! ¡Ah, vale! ¡Digo yo! ¡No me lo he puesto! ¡Mira, de, 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 de! ¡Perfecto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero dale en caña, tío! ¡Ay! ¡Se lo han cargado! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Pero no hemos sido nosotros, eh! Porque no me ha dado asistencia ni nada ¡Vale! Me ha cambiado la metraladora, el jodio ¡Esta no me gusta! ¡Esta es la izquierda! ¡Te la ha cambiado! ¡Ah! ¡Ya decía yo, tío! ¡Digo! ¿Por qué no está disparando? Y no me había fijado que se había cambiado ¡Hay un coche, hay un coche! ¡Ese, ese, ese coche! ¡No, sí! ¡Lo estoy persiguiendo! ¡Ah! Esta, esta partida me huele a una de las buenas, eh! De las que me hago 5.000 puntos sin matar a nadie Solo con asistencias Y de las que, y de las que yo me cargo a 50 coches Espera, le ven, ¿no? Le ven negro ¡Toma! ¡Vámonos, niño! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos están atrayendo! ¡Ya sabes! ¡Sí! ¡Pues mira, mira! ¡Exacto! ¡Ya sabes! ¡Voy a hacer un giro, eh! ¡Haz un giro, haz un giro, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué giro has hecho, Faer, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué giro! ¡Vamos! ¡A tomar por saco, tío! ¡Cuánta baja llevo! ¡Ya seis! ¡Me gusta, me gusta! ¡Somos los reyes del aire, eh! ¡Válgame, tío! Está disparando un Franco Y no tengo ni idea Pero ni idea de dónde está ¡Vale, ya lo he visto! Te lo he marcado en el mapa ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ves a por él! Espera, espera, espera No le quiero, no le quiero ahuyentar Tienes que ser certero ¡Vale, ponlo detrás! ¡Ponte detrás! ¡Ponte detrás! ¡No, no se ha visto! ¡Ah! ¡Esta que tumba! ¡Vamoooool! ¿Le he matado? ¿Le he matado? ¡No, Faer, Faer! ¡Vale, me voy que... ¡Vamooo! ¡Le he matado, le he matado! ¡Vale, grande, grande! ¡Vamos a por B! ¡Casi me la pego, eh! ¡No, vamos a por B, tío! ¡Vamos a por B! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Ha saltado uno! ¡Ah! ¡Ve esta! ¡Ah! ¡Ve esta aquí! ¡Ve esta aquí! ¡Hostia, Faer! ¡Vale, creo que hay que ir a por el Franco otra vez, eh! ¡Tenías todo bajo! ¡No, no, no! ¡Dala B, dala B, dala B! ¡Que a mí me ha dado y me queda 46 de vida! ¡Hola, hola, hola! ¡Tú, chaval! ¡Vamos, remátalo, remátalo, remátalo! ¡Este es mío, señores! ¡Me llaman! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos a por el Franco de las narices, tío! ¡Tú, eh, eh, Faer! ¡No, no, no! ¡Mira cuántos coches tienen, eh! ¡Bueno, tienen dos! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Mata al Franco! ¡Claro, es que el Franco, tío! ¡Me está tocando mucho las narices! ¡Ah, vale! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! ¡Tú, Faer! ¿Lo ves? ¡Sí, pero no voy a estar rápido, Blaze! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No lo estoy! ¡Ah, ya lo he visto! ¡Está listo en macetos! ¡Madre mía! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Antes de que me mate! ¡Que me mate! ¡Oh, le mate! ¡Disparo! ¡Disparo en la cabeza, niño! ¡Cómo le voy a dar! ¡Mira, pausa por él! ¡Me ha salvado la vida, eh! ¡Me han dejado con siete de vida, chaval! ¡Con siete de vida, tío! ¡No os habéis quedado sin piloto o de milagro! ¡Sí, pues! Como tengo que pilotar yo... ¡Ya visteis ayer que...! Podemos darnos por muerto, ¿no? ¡El que se ha bajado! ¡El que se ha bajado! ¡Le estoy dando! ¡Hitmarker, hitmarker! ¿Ha muerto? ¡No, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Se ha escondido ahí! ¡Vale! ¡Me ha matado el del...! ¡Oh! ¡Me han matado peces, cogele! ¡No! ¡Vale! ¡Está vivo, está vivo el helicóptero! ¡Vale, vale, vale! ¡Aguanta, aguanta, tío! ¡Levántalo, levántalo, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con el joystick? ¡Con el joystick que hace hacia adelante! ¡Vale! ¡Ay, Faer, te necesito! ¡Vale, vale, vale! ¡Cámbiate, cámbiate, cámbiate! ¡Cámbiate rápido, es que no sé! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate, voy a repararlo, voy a repararlo Entre que... Que casi nos chocamos con el edificio y el pepino que nos ha pasado por encima ha sido muy hardcore eso, ¿eh? Espérame, está a punto de estrellarme porque le he dado sin querer al otro... Yo estoy derecho y se ha como inclinado para delante Madre mía, tío En cuanto pueda vamos a por C ¡Ya está, ya soy ametralladora! Vale, perfecto, se lo han cargado Eh... Les... ¡Buah! Eh, no bajamos de 400 puntos, ¿eh? No bajamos de 400 tickets ¡Qué grande, chaval! Impresionante, ¿eh? Nos está saliendo... No están cogiendo ni... Vale, vale, he visto a uno, he visto a uno ¿Dónde? ¿Le ves que te le he marcado en el mapa? Es que no sé si te aparece No, no lo veo Debería... Si me sale, pero lo mismo no estoy mirando a donde lo has marcado Ah... Vale, por ahí ¡Mirante! Hola, fire, 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 fire Este tiene metralleta Metralleta... Tío, pero cuánto game market necesita esto Vale, vale, ahora, ahí, enchúfale No Ya están los del Franco, ¿eh? ¿Otra vez? ¿En serio? Vale, mira, ahí hay uno Nos está disparando pepinos ¿Dónde? Mira, aquí debajo ¿Lo ves? Vale, vale, lo he visto, lo he visto, sí Vale, espérate que tengo que dar muchas vueltas Que si no nos va a enchufar Uf, 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 uf Vete, 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 vete Vete, 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 vete Yo me iba Vete a la colina, vete a la colina a los del Franco O mira, ve, 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 ve Sí, sí, sí Tío, el de la metrador izquierda va un poco a su rollo, eh, no dispara a los objetivos No pasa nada, para eso estoy yo No está en nuestra onda, eh Mira, 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 mira Ese sí que está en nuestra onda ¿Le ves, no, Fire? ¿Le ves? Sí Ay, a tomar por saco grande Vale, ¿Dónde está el de la colina? No sé, pero están cruzando por aquí un montonazo Enchufa Peces Hínchate, 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 hínchate Es que hace hitmarker O sea, le doy mucho Pero hace hitmarker Vale, vale, este, este muerto Este cae Fire, 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 fire Muero Oh, se acabó la partida, tío Es que no puede ser Así hace el muerto demasiado corto en las partidas Mira, mira mi computo Fíjate cuántos me he cargado Ahora lo miras Trece, cero Y yo no he matado a nadie Y me he hecho dos mil puntos, eh Estas son las partidas que molan, tío Cero bajas, dos mil puntos, eh Impresionante Qué grande, macho Y la paliza que se han llevado Ha sido muy seria, eh Te has dado cuenta Se ha salido medio equipo, eh Ya ves, son unas mierdas From the strength inside They're getting in the way Heart of the fall and I promise We will rise tonight